No soy ni la sombra del que conociste Soy una gaviota perdida en el mar Vivo a la deriva de un recuerdo triste Extrañando tu manera de mirar Fue una estupidez la idea de separarnos Por lo menos yo la estoy pasando mal Me parece ilógico lo de ser libre Cuando el corazón no quiere libertad ¿De qué me vale ser libre? ¿De qué me vale ser libre? Si lo que quiere mi corazón Es despertar a tu lado ¿De qué me vale ser libre? ¿De qué me vale ser libre? La libertad cuando no hay amor Es como estar encerrado Vuelve por favor No te tardes más Vuelve con mi amor Déjate encontrar Tal vez sea tarde para que regreses De seguro tú la estás pasando bien Yo me estoy muriendo Quiero que te enteres Vuelve con mi vida Ya no seas tan cruel ¿De qué me vale ser libre? ¿De qué me vale ser libre? Si lo que quiere mi corazón Es caminar a tu lado ¿De qué me vale ser libre? ¿De qué me vale ser libre? La libertad cuando no hay amor Es como estar encerrado Vuelve por favor Vuelve por favor Vuelve por favor No te tardes más Vuelve con mi amor Déjate encontrar ¿De qué me vale ser libre? ¿De qué me vale ser libre? Si lo que quiero es estar A tu lado Ya no soy el mismo de ayer Todo en mi vida ha cambiado ¿De qué me vale ser libre? Si lo que quiero es estar A tu lado Todavía no he podido comprender Sé que fue una estupidez La idea de separarnos ¿De qué me vale ser libre? Si lo que quiero es estar A tu lado Si me parece ilógico Lo de ser libre Si yo no quiero libertad ¿De qué me vale ser libre? Si lo que quiero es estar A tu lado ¿De qué me vale la libertad? La libertad sin amor Es como estar encerrado ¿De qué me vale ser libre? Si lo que quiero es estar A tu lado Vuelve por mi vida Ya no seas tan cruel Déjate encontrar Quiero despertar ¿De qué me vale ser libre? ¿De qué me vale ser libre? Quiero que regreses Que estés junto a mí No quiero más la libertad No quiero más recuerdos tristes Quiero que vuelvas Que vuelvas con mi amor Yo te lo pido de favor Porque la vida sin ti No quiero seguir Ay ¿De qué me vale ser libre? ¿De qué me vale ser libre? No quiero más la libertad No quiero más la libertad Gracias.